Yo sé que ya estoy empezando a chavar, pero hacemos un gameplay cuando tenga 100 subs o algo así Dale, dale, dale Ustedes saben lo que es Pac-Man, ¿verdad? Claro Este... Yo creo que Fortnite está haciendo... ¿Qué es Pac-Man? ¿Qué? Yeah You know who made it If you guys are interested in our YouTube, thumbnail, make sure to check them out As you can see, I got a full order, and he's very good, I highly recommend They are killing me Hey I know They have the involuntary hacks for those who didn't even know who was No podemos luchar así con cual Porque eso... Metieron un tiro en la cabeza y yo te... 12, 12, y a blanco, blanco El tipo está blanco Un helicóptero ¿Quién parece o cuál es? Un helicóptero Un helicóptero Alicia va a caer un helicóptero en un momento, ¿tú quieres que puedas con ellos? Claro Ok ¿Qué? ¿Cuál es la fe? ¿Qué? El espíritu a proteger Que la fuerza te acompañe ¿Buena? Sí Inseguida Aguante ¿Me voy a reivindicar? No tengo ni arma WTF ¿Buena, creative? ¿Buena? ¿El otro le llama tú o te? Yo no sé dónde Yo tengo almas Escúpe tu agrada No mames ¡Corre! No Hum... ¿Y cuánto habían ahí? ¿Y cuánto habían? Como siete personas que a dios puede ser esperas que se vayan un poquito que se alejan un poquito esta en arriba es gratis es gratis ese motor el coche no son ellos que yo me mato ni me enojo demasiado se vayan a se vancha casi lo he metido a noventa pero para acá no se vancha mi niño agujar que es segurisimo que es mi amigo que es mi amigo que es mi amigo mas gente mas gente que es mi amigo es OG es OG casi OG suerte que hay una me importa es el de nuestro helicóptero es el de nuestro helicóptero nuestro helicóptero esta atacandola asi como que sin A viene otro viene otro vienen dos oh bueno le quito un 100 no pero no puedo construirlas que mien hay un launchpad el helicóptero ok necesito un vasto grande no no ¡Es un helicóptero! vamos 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 lo destruyo corre no ¡No puede ser, brother! Ya tenemos todo, tenemos a... ¡¿7 personas?! ¡¿Tan rápido?! Bueno, dame, 10 segundos ¡El VH! ¡Sí, faltan 3! ¡Los vienen! ¡Los vienen, loco! ¡Me matan! ¡Los vienen! ¡Sí, claro! ¡No! ¡No los vienen! ¡Muerto, muerto uno! ¡Muerto uno, muerto uno, muerto uno! ¡Una pinche escopeta! ¡Hola! ¡Ah, bueno! ¡Está arriba! Oigan, yo tenía más vaso cuando... ¡No saco de peinita luces! ¡Noooo! ¡Lo mato, lo mato! ¡Lo quiero matar! ¡Joder! ¡Faltan dos, eh! ¡Uno le cura! ¡Uno le cura! ¡Faltan por aquí! ¡Esperia, adentro! ¡Lola, ahí! ¡Mira, ahí! ¡Mira, ahí! ¡Hola! ¿Entro? ¡128! ¡Está tocadísimo, tocadísimo! ¡Tocadísimo, tocadísimo, tocadísimo! ¡Muerto! ¡Esto! ¡Bueno, bueno, bueno mi gente! ¡Está buena! ¡El baile del robot! ¡Esto te gusta! Bueno, bueno, adiós.